Para crear un formulario con tiempo limitado, debéis de instalar primero desde el G-Suite Marketplace. Por imitar este enlace. Como veis, hay unas cuantas condiciones. Deberéis de aceptar si queréis utilizarlo. Una vez que lo habéis instalado, tendréis que abrir de nuevo el formulario. Y aquí en los complementos, veréis como aparece disponible, lo que hay que hacer es indicar la fecha y hora en la que se cerrará ese formulario. Y podéis añadir un mensaje diciendo la razón por la que se cierra el formulario. Y finalmente le podéis dar a salvar y guardar. En el caso de que quisierais deshacer esta acción, es tan sencillo como volver aquí y quitar esa condición.